Alguien me dijo, no hace mucho. Dijo, hermano Brannan, usted está predicando este nuevo tipo de salvación, ¿no es así? Yo dije, no, señor. Dijo, ¿no tiene usted algo de esta nueva salvación? Yo dije, no, yo tengo un caso nuevo de la salvación a la antigua. Es correcto. Dije, esto es lo más antiguo que hay. Dijo, ¿cuándo fue organizada? Dije, antes de que el mundo fuera fundado. Dijo, ¿cómo se consigue? Y Jehová 7, 27 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios? ¿Esta religión a la antigua, sincera de cielo azul, que clama matando el pecado? Pues vaya, es más antigua que la Biblia. Es más antigua que las colinas. Es antigua, más antigua que la tierra. No es nueva, es algo antiguo. Solo que es un caso nuevo de ella. No sea vacunado contra ella. Venga a ella. Llegó este mensaje a mi vida. Por fin encontré lo que tan generaba. Él estuvo bajando, desplegando tu amor, cautivando mi alma. Más luego vinieron las pruebas. Tuve que implorar tu misericordia. Felicordia, santa tu misericordia. Cura mis heridas, devuélveme vida. Señor Jesucristo, aquí está tu gloria. Agradecida por lo que tú has hecho al darnos victoria. No te afligas más cuando haces pruebas Él lo ha prometido que hasta el fin del tiempo estará a tu lado Ahora camino confiará, si tu Espíritu Santo nos guía Y aunque duro sea el camino que queda, hemos de triunfar Muy pronto seamos raptados, dejaremos ya todo lo pasado Nuestra recompensa será vivir con Cristo por la eternidad Señor Jesucristo, aquí está tu novia Tan agradecida por lo que tú has hecho a la luz victoria No te afligas más cuando haces pruebas Él lo ha prometido que hasta el fin del tiempo estará a tu lado Ahora camino confiará, si tu Espíritu Santo nos guía Y aunque duro sea el camino que queda, hemos de triunfar Muy pronto seamos raptados, dejaremos ya todo lo pasado Nuestra recompensa será vivir con Cristo por la eternidad Señor Jesucristo, aquí está tu novia Tan agradecida por lo que tú has hecho al darnos victoria No te afligas más cuando haces pruebas Él lo ha prometido que hasta el fin del tiempo estará a tu lado Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, aquí está tu novia Tan agradecida por lo que tú has hecho al darnos victoria No te afligas más cuando haces pruebas Él lo ha prometido que hasta el fin del tiempo estará a tu lado Tan agradecida por lo que tú has hecho al darnos victoria Tan agradecida por lo que tú has hecho al darnos victoria Dijo este mensaje a mi vida Por fin encontré lo que tanto miraba Quiero subacando, desplegando tu amor Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo Y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde, amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor Señor Jesucristo, aquí está yo Amado hermano y hermana Amado hermano y hermana Quiero ser un instrumento Amado hermano y hermana